Soy como el mar, como el azul del cielo, y como el sol, son algo más que aquel clave que empieza a deshocar. Son algo más que las estrellas al anoche. Llore, 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 los ojos del español que yo amé. Son algo más que las estrellas al anoche. Son algo más que las estrellas al anoche. Son como el mar, como el azul del cielo, y como el sol. Son algo más que aquel clave que empieza a deshocar. Son algo más que las estrellas al anoche. Son algo más que las estrellas al anoche. Y olé, y olé, los ojos de la española que yo amé. Y olé, y olé, y olé. Y olé, y olé, y olé, y olé, los ojos de la española que yo amé. Y olé, y olé, y olé, los ojos de la española que yo amé. Y olé, y olé, los ojos de la española que yo amé. Y olé, y olé, los ojos de la española que yo amé. Y olé, y olé, y olé, los ojos de la española que yo amé. Y olé, y olé, los ojos de la española que yo amé. Y olé, y olé, los ojos de la española que yo amé. Y olé, los ojos de la española que yo amé. Y olé, los ojos de la española que yo amé. No, esta sera no he pensado a ti Aperto yo aquí, per guardar intorno a me Intorno a me, giraba el mundo como siempre Gira, y el mundo gira, del espacio infinito Con la gloria apenas, con la gloria ya finito Y con dolores de la gente, y con dolores de la gente Gira, y el mundo gira, y el mundo gira, y el mundo gira Aperto yo aquí, y el mundo gira, y el mundo gira There, rise ah 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 Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar de melancolía Que hoy te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada en pared de toro Mujer que conserva el embrujo de los ojos De sueño rebelde y gitano Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa montana Que me habla de amores Granada, Manola, cantada en caplas preciosa No tengo otra cosa que darte Que un robo de rosa De rosa de su alegría Que le diera marco a la virgen morena Granada, granada Granada, tu tierra Está llena de lindas mujeres De sangre y de su alegría Que le diera marco a la virgen morena Que le diera marco a la virgen morena Y ya, 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 ya Y ya, ya, ya Deja morir Oye, que con el amor yo marcharé, y el cielo azul, míralo tú, y es la verdad, allí está, oh, mi José. Oh, viejo José, dame tu hija, y tu amor hijo, con intreva. Música El cielo azul, míralo tú, y es la verdad, allí está, oh, viejo José. Música 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 siempre así Gracias. 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 Gracias.